Con ojo de violencia, sujetos a bordo de una motocicleta intentaron asaltar una joyería en el centro del municipio de San Martín Texmelucan. Este hecho delictivo dejó a una persona lesionada. Fue en la calle Hidalgo, en el establecimiento ubicado con el nombre de GESEL, que dos sujetos con armas de fuego y a bordo de una motocicleta intentaron apoderarse de diversas joyas e incluso golpearon a una persona. Los hechos se dieron a conocer a los números de emergencia, por lo que agentes de la policía municipal acudieron al lugar. Los delincuentes no lograron concretar el robo y de manera extraoficial se dio a conocer que sí se escucharon detonaciones de arma de fuego. Elementos de la policía realizaron la revisión en la zona, sin embargo, no pudieron ubicar a los responsables.